Mira mi amor, puse un chiquita para que me lleve a cenar hoy. Por tu que pareces un macho con un hotel y puerto. Pero como con un hotel, tu nunca me veo linda. A mi si me pongo zapatillas no me veo feo, si me pongo tenis me veo feo. Como que a ti te gusta? Ah, que no me gusta, que andai solo que me gusta, eso no me gusta. Pero que yo soy tu esposa, lo único que tienes que hacer es soltarme en banda entonces. Ah, no, cuantas veces estás soltarme en banda y tu sigue conmigo. Es que tu buscas aquí en mi casa. Oye, acuérdate de que es la casa de mamá. Ah, no me importa, de quien sea tu me lloro que esta aquí. Tú le tengas raíces por ahí. O no me entiendo en la vida de mi, yo la vida estoy en un momento. Estoy seguro, yo voy a tener novia. Tú puedes tener tu novia, lo que tú quieras. Usted novia, me tengo la tita. No, no, cuéntame. Oye, yo quiero salir a comer algo, llévame por favor. ¿Cómo te voy a ir a comer algo, si tú tienes muchacho? Pero tú ni siquiera te has dado cuenta que la niña la tiene mami. Ah, viva Dios que voy a alcanzar por hoy. Pero que tú, y que haces tú ni siquiera la tienda ni nada, soy yo sola. Es que yo no tengo muchacho y me estoy atendiendo. No, yo la paré yo. Soy yo sola que la hice. Yo te mando a subirme arriba. Ya, pero tú quieres ir más a tu y a la otra, la fresquita está ascendida. Esa ahí no se queda aquí, tranquila. Ah, por lo mejor hay que hacer, vamos. Pero tú tienes que ir a la muchacha. ¿De verdad me voy a llevar? Sí, te voy a llevar a andar hoy. ¿A dónde te vamos? No, no, no. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde yo y ella vamos? Si usted la quiere a ella, porque ella me... Es verdad, vos me llevando a la poesía niña. ¿Cómo yo me llamo a la muchacha? Ya sí, no te lo. No, no vamos tú y yo, vamos. No, mejor tú dos si nos vamos. No, 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 no. ¿Por qué es un plan? ¿Por qué caja? Dios mío, pero niña. No, 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 no. ¿Qué es lo que vas a hacer, muchachos? ¿Qué es lo que vas a hacer, muchachos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ustedes me mantenemos aquí? No me voy. Quédate ahí. ¿Qué relación va a acabar? ¿No quieres salir conmigo? ¿Qué yo no ando con muchachos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para el piso? Lo tres. ¿Por qué estás yo te preparado tú? ¿Que eso va en mano? ¿No? No, no. Por eso. ¿Por qué no me mandan ahí? No le dicen, ¿no? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué sacas de mi mamá? ¿Mira esa muchachos? ¿Mi mamá? Ya, pero venga acá. Pero tú déjalo de atrás. Quiero dejarlo vivir. Déjalo disfrutar. No, no, no. Tú no hablas con tu mamá. Que le matas tuya. Saca de aquí que hay que tengo un muchacho aquí. ay yo lo siento por que mami no ve el tren ese ah pues yo que te voy a hacer, mira usted me importa jugando como yo no juego muchacho lo que yo voy a hacer es que me voy a ir y usted se va a quedar aquí las dos no, usted no se va no, no te vas suéltame suéltame yo a usted dime entonces que me voy a pasar pero que yo te voy a ir con mi esposo, no es contigo que no, que si, conmigo ese se va a encontrar conmigo pero ya se fue, mira ya se fue por tu culpa se fue, conchale yo no se que lo que será, será que yo no le gusto o que, yo estoy muy gorda ya que tu estas cambiada no, mira como yo estoy yo estoy fea, yo soy toda gorda vamos que yo sé a donde hay pajara tu sabes donde esta? el seguro te dejo para ver si como a trabajar yo te voy a abrir los ojos hoy tu sobra mucho vamos, vamos por favor bueno porque tu sabes donde esta, déjame yo ahí para allá ah el segurito hoy le toca nada le va a tocar ¿que nos piensas? ¿Cuál es? Seco Dejamos el queso También hemos de cinturón Me alegro 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 Me queme todo Me alegro ¿Quieres comer? Los platos y una soda Me alegro Sí Siempre te alegro Sí, eso sí Ahora me los platos Mira, ahora me apelé la mano Ah, ¿por qué pasa que le están pagando aquí? ¿Pueden? Sí Lo que hago yo, mira, servila yo ¿Se le tocó a la mujer, mi amor? No, para nada Estamos curando a la mujer Si me encuentro Pero qué lindo Ay, pero qué familia es más lindo Qué linda Yo te dije que se iba abriendo los ojos Los ojos Es que ella siempre los tenía abiertos No, claro Para ser de mentiches ¡Cállese! Ella es amiga mía Ella es amiga mía Ella es amiga mía ¿Tú no estás viendo, Verónica? Abre 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 los ojos, Verónica ¿Tú no estás viendo? Esa es su amiga Esa es su amiga ¿Tú no viste? Esa es una estúpida Tú estás ciega Tú no eres su amiga, amiguita Amiguita, tú no eres su amiga ¿Tú no eres su amiga? ¿Tú no eres su amiga? ¿Tú no eres su amiga? Mi amor ¿Tú no lo compré para ellos? No, no Yo lo compré para ellos Sí, espérate Porque ella mía mía Ella cumpleaños hoy Ay, no, pues ven Vamos a dejarlo tranquilo Es tu amiga Es tu amiga Vamos La próxima vez Se enfreca Vámonos Pide otra No, no, no Mejor ir a mamá a soldar en aquella mesa para vigilar Es nuestra amiga mía Porque tú eres una idiota ¡Vámonos ya! ¡Cállate! Tú eres ridícula Porque eso no importa No, eso no importa Ya está, pide una pizza para ellos Entonces, ven La suerte es que él no compró esta pizza A nosotros Él dijo que era de que pasó un día Pero... Mentira Yo sé que será No Porque esto era mía ¿Quieres comer algo más? Yo me quiero ir ¿Cómo te quieres? Yo no sé para que tú me invitas si vienes más gente Ah, porque yo no te pronuncio a él No, yo me voy ¿Por qué te vas? Me quiero ir ¿No podemos ver otra cosa? No ¿Seguro? No, segura Yo voy a hacer tu casa ahorita ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Su amante ¿Veja que no me deja tomar ahí? ¿Dame con el tachín? Yo voy a estar guardando el tachín No, no me dé la toma Pásame la pizza Pásame la pizza Si, que me voy a poner Toma, me vamos a ver Ay, bien ¿Qué dices? Ay, bien Él no me pasó ni ahí Mi amor Tú estás bien Tú estás bien Tú estás bien Dice mi casa se va Este niño es muy impertinente Tú eres muy impertinente Tú no dejas que él comparta con tus amigos Pide otra, Mati Pide otra Pide otra Yo creo que se hizo Yo llegué solo y me solo Uh-huh Un rillón a pie Pétame, vámonos Que se va Se alambona ¿Para dónde que vamos? Hey, yo estoy ahí ¿Cómo que? ¿Vamos para el mismo lugar? No, permiso Ningún lugar ¿Y vamos para el mismo lugar? ¿Qué? ¿Vamos para el mismo lugar? Ya vine solo, me voy solo Vámonos No Y la llave Bueno, pues vámonos a comer No, ya me voy a llevar a poco Ven, yo te empujo Yo te empujo Entonces, ven que Vamos y ya no pasó No, ya no 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 Espérate, espérate, espérate Verónica Venga, ahora me toca a mí Yo estoy cansada Ay, bueno ¡Muevelo! Tiene que darle duro, tú también. Así mismo, yo sé. Él llegó bien. Esa persona es mía. Mi amor, te trajimos tu pasola. Tu pasola, él se me va de la pasatura. Yo voy a agarrar la maleta de ahí y se la voy a tirar. Ay, mi amor, ya llegamos. 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 Tú llegaste y tú y nadie. ¿Por qué tú eres de su puerta así? Es porque es en su casa. Esta es su casa. Mira, tú, en sinceridad, tú y la mocosa es tuya. ¡Ven a hacer mocosa! Verónica, déjalo. Pero ven acá, Verónica. Tú y yo no nacimos juntas. Tú vas a tener que hacer algo. Yo sé que... Mira, yo no me estoy disponiendo. Gracias. De la forma de hacer algo. Gracias, tía. Porque ahí es verdad que nunca había tenido un esposo. Por eso es que... Porque es gracia porque tú estás ciega. Tú eres un esposo y no le ves nada. La que estás ciega eres tú porque esa era su amiga. ¡Esta no es su amiga! Tú tienes uñas entre los ojos. No le hagas caso, mi amor. No le hagas caso. Y tú, mocosa. Yo no soy ninguna mocosa. Déjalo, coño. ¡Vámonos! 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 ¡No le hagas caso! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Mire! ¡Déjalo! ¡Métale! ¡Ven! ¡Dial! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que esa muchacha está demasiado ciega. Yo no sé lo que vaya así. Yo voy a tener que hablar con mami. Que mami va a hacer porque yo... Hmm... 부aba. ... hacerme un chine ... 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 Gracias.